1750 años de Indiana Alegría Cuando la Virgen María llegó a costas del Pintado Por gracias del hacendado el guaraní Antonio Díaz Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay Virgen de los 33, patrona del Uruguay San Fernando de Florida Es nombrada capital y a su iglesia catedral Llevan a la Inmaculada Donde sería consagrada Madre del pueblo oriental Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay Virgen de los 33, patrona del Uruguay Y en el triunfal 25, con sable de su pres La valleja ante sus pies Mandó inclinar las banderas Por el amparo que diera a los bravos 33 Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay Virgen de los 33, patrona del Uruguay También don Manuel Oribe Poco antes de morir Honores supo rendir con oro en una corona A la madre que perdona el olvido de un país Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay Virgen de los 33, patrona del Uruguay Noble cedro misionero, tallado en el Paraguay Virgen de los 33, patrona del Uruguay Virgen de los 33, patrona del Uruguay